¿Qué me da cringe? Y sobre todo los políticos que se meten a las redes sociales de la juventud. Toda esa desesperación por el voto joven se vio mucho en esta campaña, particularmente creo que en los sectores de la política tradicional, o sea, por ejemplo, gente como Vidal entrando en TikTok me dio bastante cringe, la verdad. A mí también me veo bastante cringe cómo quieren adaptarse a la dinámica que tenemos los jóvenes y encima es muy forzado y se nota, no lo disimulan. Y cuando hablan de estos temas en las entrevistas para apadrinar al 20% del sector electoral se nota mucho. Y se los digo en serio, no actúen más, muéstrense cómo son, pero son políticos, no se van a mostrar cómo son, no son honestos porque son una casta y ya se acostumbraron a hacer así y a mentirles a la gente para estar en el poder, buscar poder político y estar ahí por siempre atornillados en el Estado. Entonces a mí me parece que todo lo que implica buscar el voto joven y hablar de ciertos temas me parece muy cringe. Gracias por ver el video.